Entre tú y yo hay tanto Que no queda el más pequeño espacio Ni siquiera el más absurdo llanto Y yo de ti me lleno De tu boca la razón me lleno En tu cuerpo es claro que me pierdo Y grito así Detengan a la vida que se bajan de pericia Se escapó el ayer Y se va lo que fue Y desearía que mi vida diera El doble de años en vez de terminar Que fuera mío el tiempo para detenerlo Al momento de la paz Me sobrarían primaveras para dar color al cielo En tu honor Y un sinfín de estrellas Clemente y quien me pierdo El amor Y de la paz De la paz Escuentra Y le desecho Por lo menos El amor Y de la paz Y el amor Y monta Fue eterno, más allá del simple cuerpo humano Nuestras almas juntas de la mano y grito así Detengan a la vida que se va tan deprisa Se escapó el ayer y se va lo que fue hoy Y desearía que mi vida diera el doble de años en vez de terminar Que fuera vivo el tiempo para detenerlo al momento de amar Me sobraría primaveras para dar color al cielo en tu honor Y un sinfín de estrellas al hacernos el amor Y desearía que fuera vivo el tiempo Me sobraría primaveras para dar color al cielo en tu honor Y un sinfín de estrellas al hacernos Y un sinfín de estrellas al hacernos el amor Gracias por ver el video.